y y y y ese es el camino porque si cualquier ciudadano de solidaridad que vea una situación que ellos consideren irregular, anómala que interponga una denuncia y que inmediatamente yo me sumo también, yo si también veo que también ahorita con lo de Schumannschuh, veo que también, porque yo voy a ser parte del proceso yo voy a estar llamado allá, yo voy a estar en las audiencias yo con mucho gusto, si yo veo inirregularidad no me voy a desistir y tampoco voy a decir no, nunca van a haber un desistimiento mío y tampoco van a haber una situación de interrupción de pruebas nada, yo giro los oficios a todos los órganos de dirección que hay en el ayuntamiento y que den la información inmediatamente, porque hay consecuencias legales si no cumplimos ¿Por qué tenemos que llegar a procedimientos cuando el gobierno debe ser transparente y le debe informar a la gente? la función del gobierno es el bien común es que te voy a decir algo y ustedes no son dueños de los recursos ustedes son meramente administradores lo sabemos Daniel y ustedes son funcionarios que fueron elegidos por nosotros somos empleados la presidenta municipal es la que preside y la señora presidenta debe de atendernos a cada uno de los ciudadanos y tú como síndico Omar yo no estoy atendido licenciado porque tenemos que llegar a procedimientos para sacar las verdades y yo te lo voy a decir una cosa cuando yo hago una afirmación la digo porque tengo los elementos para decirlo a mí no me gusta hablar por hablar y si yo tengo otros datos los tengo porque siempre me he fundamentado en mi investigación igual que Antonio bueno pues me gustaría que los presenten y que en cierta manera y si nos presentamos ¿de qué sirve? pues que los presenten es un delito ahorita como Antonio Antonio presentó la situación de Xumanchu se está llevando inmediatamente porque hay que presentarlo ¿por qué llegar Zabaleta? ¿por qué llegar a los medios? Zabaleta ¿por qué llegar a los medios a dirimir cosas? que dices es que no me escucha la fiscalista del estado si te escucha tan escucha como Antonio inmediatamente lo interpone ¿por qué?